Por cobardía, me fui de ti Por culpa mía, con egoísmo ya yo te agredí Por cobardía, me fui de ti Y qué ironía, aunque sonría no soy feliz Y ahora te vi pasar con alguien que te abrazó Y cómo disimular, mi alma se derrubó Yo creí que te podría reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo, más doce otra piel, con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor Dejiste hablar, pero al llorar Mi voz falló Por cobardía, ya no olvidé de hablar Y ahora te vi pasar con alguien que te abrazó Y cómo disimular, mi alma se derrubó Yo, yo creí que te podría reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo, jamás doce otra piel, con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor Te quise hablar, pero al llorar Mi voz falló Por cobardía, ya no olvidé de amar Por cobardía, ya no olvidé de amar Yo, jamás doce otra piel, con tanto amor Muchas gracias Buenas noches, ¿qué más está pasando?